Hola, buen día. Mi nombre es Roberto Carlos Montañez Ferra. Mi matrícula es A0125-2189 y este es mi pitch en el cual presentaría mi portafolio de evidencias para poder ser un candidato para trabajar en la situación de un problema que se nos presentó al inicio de la semana. Pues de primero me gustaría mencionar que viendo la problemática y pues se menciona en la misma problemática se ocupa mucho Cali Manufactura y me gustaría pues presentar mis proyectos que pues este fue un proyecto que hice en cuarto semestre que fue una máquina de ejercicio multifuncional y fue completamente hecha por mi equipo y por mí. En este aprendí a usar Solidworks, aprendí a hacerle análisis de fuerzas, a soldar y a todo este tema de la manufactura. Fue todo hecho por nosotros, desde la máquina, los accesorios y pues la parte electrónica que también es algo que me gusta mucho, el uso de sensores y todo eso. Me parece muy interesante el poder encontrar un sensor para lo que necesite y pues lograr pues hacer un proyecto con esto. El trabajar con CAD es algo que me gusta mucho y pues aquí hay unas fotos ya de la máquina terminada. Eso fue antes de, las fotos de abajo son antes de ponerle los respaldos y pintarla y terminarla de detallar y eso fue nada más la máquina recién ensamblada. Por lo que ahí se ve la soldadura y pues la verdad fue algo muy divertido y algo que me gustó mucho. Es uno de mis proyectos favoritos. También pues me gustó mucho el control, por lo que me gustaría presentarles mi proyecto de control que en esta materia fue un carrito seguidor de línea. Pues aquí me gustó mucho, la verdad me parece muy interesante el cómo con sensores poder llegar a una referencia. Y pues esto se logró al final de muchas semanas y pues también siento que es algo que caería muy bien en el proyecto, que se podría utilizar. Y por último, pues en general, mi amor por la ingeniería. Ese es un proyecto de mis primeros semestres en el cual se nos presentó un problema de un tambo de agua, el cual queríamos que se vaciara y pues con creatividad se me ocurrió una manera en el cual se pudiera vaciar, que sería como el funcionamiento de los botes de los excusados, por lo que llegando hasta cierto nivel el agua no se vaciaría y pues esto sería con pura física. Y pues la verdad fue un proyecto que me apasionó mucho, me gustó mucho el llegar a una solución y decidir qué esa sería, por lo que sé, pues yo no me siento ni me encuentro encerrado a ideas y me gustó mucho aprender, por lo que siento que soy un muy buen candidato y espero escuchar pronto de ustedes. Aquí están todos mis datos, como mi número de teléfono, mi correo personal y el correo de la escuela, que son los que más manejo y pues espero me tomen en cuenta. Gracias.